Se dice que a tres años de que Morena presidió la 64 legislatura, ¿esta sigue dando de qué hablar? Pues salieron a relucir los derroches que el expresidente de la Junta de Gobierno y actual regidor de Tula, Ricardo Bautista, pagó por servicios tales como la limpieza, a lo que contrató a la empresa Dilmer S.A.D.C.B., a la que le pagó 360 mil pesos, cuando un año antes, con la priista María Luisa Pérez Perusquía, apenas se pagaron 80 mil 763 pesos a especialistas en mantenimiento y construcción esloga S.A.D.C.B. por el mismo servicio, es decir, que casi cinco veces más. Pues, ¿dónde quedó la austeridad o por qué ésta se olvidó? Se dice que quien ayer fue tratada como estrella de rock durante su visita a Hidalgo fue Claudia Sheinbaum, que fue de gobierno de la Ciudad de México, pues decenas de personas buscaban un acérdico en la funcionaria, lo que generó una serie de empujones y jalones entre sus simpatizantes, lo cual derivó en un traspié de la funcionaria, quien estuvo cerca de caerse. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.